¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Tigre, no lo quiero matar. No me obligues. ¿Qué pasó Jairo? No lo hagas. No voy a tener un hijo. Ahora quiero vivir. Bájese. Voy a tener un hijo tigre. Rosa me está esperando. Huya. Yo tampoco voy a seguir en esto. No. 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 Vamos a volver. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! 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 Por no tener una mano amiga Por no tener una mano amiga Que en el momento le pudiera ayudar Por no tener una mano amiga Por no tener una mano amiga Que en el momento le pudiera ayudar Y en su cara se refleja el dolor Y la gente se siente morir Y en su cara se refleja el dolor Y eternamente se siente morir Y el amor de su novia que también destruyó Hoy se siente culpable, no quiere vivir Y el amor de su novia que también destruyó Hoy se siente culpable, no quiere vivir